Me llamo Santi Núñez y soy fotógrafo profesional. Tuve el honor de que mi foto ganó un concurso de Ágora donde participaron miles de fotógrafos de todo el mundo. El premio fue un viaje a Colombia para dar talleres de fotografía a los niños de la Fundación Yuma Kids. Me siento muy agradecido con Ágora, con Yuma Kids, porque he aprendido mucho. Yuma Kids es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental la prevención en salud mental de niños y adolescentes. Es una forma muy bonita de cooperar y de trabajar entrelazando. Fue un verdadero privilegio enseñar a estos jóvenes otras maneras de mirar a través de la lente. A mí personalmente me ha cambiado la forma de pensar. Y veo que la fotografía es un arte muy bonito, muy bacano. Ágora es mucho más que una app para ganar dinero con tus fotos. En Ágora sientes que tu punto de vista es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!